Música Estamos muy contentos entregando esta belleza de pista Estamos convencidos que el deporte hace una sociedad mejor, más civilizada Además es un ejemplo de cómo es que debe progresar una sociedad Con disciplina, con vida sana, con entrenamiento, con esfuerzo Música Esta pista nos va a favorecer mucho Digamos que vamos a tratar de trabajar acá de la mejor manera Con los implementos, con todo lo que llegó Pues sacarle el jugo para dar lo mejor en los Juegos Nacionales que vienen ahorita Hoy me siento compitiendo como si tuviera en la pista de Londres Como si tuviera en la pista de Río Este escenario quedó súper, súper genial para nosotros Y para los futuros campeones de Bogotá Música Una pista absolutamente maravillosa que cumple todas las medidas reglamentarias Que más bogotanos, que más niños vengan a disfrutar de estos escenarios Que sin ninguna duda pues van a tener más campeones, menos niños en la droga Y más niños en el deporte Música Y eso que pues es primordial en la ciudad que pues se apoye el deporte Y pues dar las gracias a la alcaldía pues que se terminó la pista y poderla aprovechar al máximo Que este es un motivo más para poder luchar más, para poder forjar más esos sueños que tenemos Para que nuestros atletas, tanto los ultracampeones como los ciudadanos que les gusta el deporte Que vengan a practicar, se motiven, lo hagan con los mejores estándares internacionales Y que así construyamos una sociedad mejor Alcaldía de Bogotá Música 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 Música